Hola amigos, en este momento me encuentro con Martín Castillo. Saludos, saludos a todos, aquí andamos en Las Vegas Nevada, un saludazo por ahí a toda la raza que nos está escuchando, nos está mirando. Aquí andamos ya listos para subirnos al escenario aquí en el Horseman Park. Es un placer para mí estar aquí en Las Vegas Nevada, presentarme siempre porque la gente siempre apoya la música de Martín Castillo. ¿Y cómo te sientes estando aquí en esta noche? ¿Cuándo podrías estar haciendo otra cosa? Pues este, pues es mi trabajo, es mi trabajo más que nada y amo mi trabajo y como te digo me gusta venir para Las Vegas porque la gente siempre apoya la música de Martín Castillo y para mí es un honor poder estar aquí en frente del escenario y cantarle a todo el público. Pues sí, pues muchísimas gracias, aquí estamos con Martín Castillo, reportando Itzel y Andrés. Saludos. Pero no la van a tener tan pelada para poderme llenar, traigo gente pa' pelear. ¡Échale, compadre! ¡Adiós! 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 Muy contenta de vida Me gustó la balanza En el campeonato Para poderme quedar Traigo gente pa' creer Parece que tengo muy buen historial Que no me pones por donde quiera cruzar Hay dos contas con armas Para que se quiera arribar Que mercian y presa están Traigo en tipos para curar En reales, uno los cargó por vino Otro se te va limpiando Ocho uno es el que pide a los pacientes Una cinco puntos sin vela cintura Y un vuelo pa' tener clientes ¡En el pecho de costar! ¡Con eso es aviso! ¡La pecho de gancho! ¡Con esto! ¡Avante! 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 ¡La cintura! ¡Gracias!